Jajajajaja Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo ser para no quererte Las ganas que yo tengo, cómo ser para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sitio Tú, tú, veces como tú, yo la mía me tiene cú, tú En un rato te busco, hoy te acorrojo No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú 3, 2, 1, come on 4, 2, 1, come on 5, 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 2, 1, come on 6, 1, come on 6, 1, come on 6, 1, come on ¿Cómo ser para no quererte? Las ganas que yo tengo, cómo ser para no quererte Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sitio Tú, tú, no hay un sitio Casi cuando tú y yo la mía me tiene cú, tú En un rato te busco, hoy te acorrojo 4, 1, come on 6, 1, come on 5, 2, come on 7, 2, come on 6, 2, come on 6, 1, come on Gracias por ver el video.